Uriel, puede de pronto dar solución al tema tecnológico. Yo creo que podríamos dar un saludo muy especial de parte de nuestro querido decano, el doctor Carlos Augusto García. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Bien, muchas gracias. Sí, esperemos que nuestro vicerrector se conecte ahorita. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, doctora Costanza, señora viceministra de Educación Prescolar Básica y Media, por su presencia, como decía, muy, muy valiosa su mirada, sus aportes y sobre todo estos desafíos que vamos a asumir conjuntamente hoy en esta comprensión un poco de lo que nos anima y nos anima. Nos alienta desde la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad y desde la Escuela de Educación e Innovación, lo mismo el doctor Maynor Barrientos. Pues muchas gracias por su participación, por la generosidad de compartir su experiencia y también de todo ese bagaje que se ha construido desde la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia y en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por su presencia y, por supuesto, este tipo de eventos que trabajamos desde el Politécnico Gran Colombiano, desde la Escuela de Educación e Innovación, pues nos genera una cantidad de inquietudes, de preguntas, que justamente es lo que buscamos con estos espacios de diálogo y de comprensión. Hablar de la pandemia particularmente nos lleva a hablar de qué pasaba antes de la pandemia, donde todavía muchas de las situaciones y los elementos que vamos a abordar hoy estaban antes sobre la mesa. Y por eso la importancia de la doctora Constanza en esta conversación, porque nos puede contar cómo estábamos nosotros y cómo venía preparándose particularmente el Ministerio y el Viceministerio en estos temas de innovación y en estos temas que de alguna manera nos sirvieron para acometer toda esta situación coyuntural que nos tocó vivir y que, por supuesto, continuamos seguramente en una cantidad de aprendizajes, una cantidad de desafíos que solamente los podremos asumir como colectivo, como comunidad, quienes tenemos a la educación como nuestro proyecto de vida y como nuestra razón de ser y nuestra razón fundacional. Eso es lo que nos inquieta en el Politécnico Gran Colombiano. Por supuesto, hablar de innovación implica tomar todos estos aprendizajes y mirar hacia el futuro qué desafíos tenemos, cuál va a ser la agenda de trabajo, sobre todo de trabajo conjunto y colectivo, porque nos importa muchísimo, muchísimo nosotros nosotros con esa tarea formadora, nosotros formamos docentes en las licenciaturas, en las especializaciones, poder acompasar esos desafíos que tenemos al frente con la formación de maestros. Para nosotros la formación de los profesores es fundamental porque estamos en una tarea muy grande de aportar desde la formación de profesores. Los profesores fueron y han sido el soporte, no solamente en este momento de pandemia, sino siempre, que han mantenido la escuela activa y viva y es uno de los actores fundamentales. Esa es nuestra razón de ser y por eso alentamos este tipo de conversaciones y espacios. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar en esta casa de estudios, es un privilegio tenerlos aquí y muchas gracias por la generosidad de su tiempo y de compartir con nosotros y nuestra comunidad de estudiantes y profesores y a todos nuestros estudiantes que están conectados en este momento y profesores, un saludo especial y muchísimas gracias, María Alquilar, y continuemos, por favor. Gracias. Sí, señor, pues muchísimas gracias, doctor Carlos, por esas palabras. Creo que no pudo explicarse de mejor manera. Muchísimas gracias también al doctor Jaime Castro que nos acompaña en este momento, quien nos va a ayudar a remoderar toda la sesión. Bienvenido, doctor Jaime, y adelante con su saludo. Muchas gracias, María Alpilar. Mi nombre es Jaime Castro, yo soy el director de la Escuela de Educación e Innovación del Politécnico Gran Colombiano y hoy tengo la gran fortuna de conversar con Constanza Alarcón, la viceministra de Educación Prescolar Básica y Media, y con un invitado especial de Costa Rica, el doctor Maynor Barrientos. En ese sentido, vamos a tener dos espacios de trabajo, un primer espacio de conversación con la viceministra y un segundo espacio de conversación con nuestro invitado de la Universidad de Costa Rica. Voy a iniciar presentando a la viceministra, doctora Constanza Alarcón Párraga, es viceministra de Educación Prescolar Básica y Media, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Educación Especial, con estudios de posgrado en Atención Social Integral y maestría en Desarrollo Educativo y Social. Constanza cuenta con una experiencia de 26 años en temas de infancia, desarrollo educativo y social. Ha sido consultora en la Red Distrital de Cooperación para el Desarrollo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y se ha desempeñado en entidades del sector público como coordinadora de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, la Presidencia de la República y subdirectora para la Infancia en la Secretaría de Integración Social de Bogotá. En su último cargo se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Alpina y durante 16 años alternó la docencia universitaria con el desarrollo de proyectos de alto impacto en el sector rural del país. Debo confesar también que he seguido muy de cerca la carrera de la doctora Constanza. Hemos estado incluso en algunos espacios intercambiando conocimientos, debo decir, porque además he seguido de cerca el trabajo de la Comisión Intersectorial por la Primera Infancia, porque quizá uno de esos primeros acercamientos, digo yo, desde la Universidad Nacional, también como psicólogo, fue a estos temas de primera infancia. Quizá la doctora Constanza y compartimos el trabajo con la profesora María Cristina Torrado, quizá. Pero bueno. Y también tenemos el día de hoy al doctor Maynor Barrientos Amador. Él es máster en Literatura y máster en Teología, investigador de la Vicerrectoría de Planificación de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, investigador del Observatorio Estudiantil UNED, miembro fundador de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia, el LINE y Abierta, REDIC, miembro de la Red de Investigación e Innovación en Tecnologías Digitales, Red Digitech y miembro de la Red de Innovación Abierta, Ataverja, Ataverja, perdón, miembro de la Iniciativa UNED Internacional y miembro del Consejo Editorial Umbrales, reconocimiento de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Pues bueno, sin más preámbulos, yo voy a darle la palabra a la doctora Constanza Larcón. Ella va a tener un tiempo para conversar, para hacerles una presentación y luego vamos a tener un espacio de preguntas y luego seguimos con la conversación del doctor Maynor. Simplemente anotar que para nosotros es un placer, un gusto, porque las temáticas que están, que estamos tratando el día de hoy en el Politécnico, que además es bienvenida a la doctora Constanza al Politécnico, son o están muy cerca a lo que el Ministerio de Educación ha venido trabajando fuertemente y particularmente el Viceministerio de Educación preescolar básica y media en los últimos años. Una de ellas es justamente el tema de equidad que vamos a tener el día de jueves. Sé que allí el Viceministerio también ha tenido unos avances muy importantes con relación a los temas de equidad, con lo que próximamente será la Guía 34 y los desarrollos en los lineamientos con relación a la política de educación inclusiva y equidad de inclusión y equidad de educación. Es decir, estamos muy cercanos a los desarrollos que ha venido realizando el Viceministerio de Educación preescolar de básica y media. Doctora Constanza, un placer tenerla en este espacio y bueno, es todo suyo, empecemos la conversación. Doctor Casco, muchas gracias, qué placer volvernos a ver, encontrarnos en este espacio también. Yo quiero besar en nombre del Ministerio dando un saludo especial al rector. Yo sé que no está directamente en la sesión, pero sé que también tiene conocimiento y ha venido acompañando estos espacios del Politécnico, al doctor también José Angulo, Gabriel José Angulo, el vicerector que creo que nos va a acompañar también en este proceso, en este espacio, al decano que nos saludó, que nos acompañó ahorita, al doctor Carlos Augusto García y obviamente a nuestro invitado internacional también, con quien voy a tener el honor de compartir, al menos en una primera parte de la presentación, al doctor Maynor Barrientos, a Mónica Andrea Mantilla, también el líder del Centro de Investigación e Innovación. Y bueno, Jaime, en general a toda la comunidad educativa del Politécnico, principalmente a nuestros maestros, a los estudiantes y principalmente a aquellos que han optado por la educación como una posibilidad profesional, académica, donde creo y felicito y valoro mucho abrir estos espacios y estos debates. Creo que una de las brechas grandes que existe y que nosotros lo reconocemos a nivel formativo es que tal vez de los primeros vacíos que uno encuentra cuando está en su proceso de formación unida, es que hay veces falta un poco de sentido de realidad con lo que uno aprende y con lo que uno debate y entonces sale uno como con preguntas frente al tema diciendo, bueno, pero esta clase si yo no estuve, esta parte si a mí no me la enseñaron y me parece que por eso fundamental un acercamiento con los temas de política, con los temas de política pública. Nosotros organizamos, de acuerdo a lo que hablamos con el moderador, una presentación general. Voy a intentar que no sea mayor de 20 minutos, voy a hacer un esfuerzo importante para que sea de esa manera, de tal suerte que podamos dejar al final una o dos intervenciones y poder interlocutar con alguna de las personas que nos acompañan, con usted directamente, me parece como moderador, porque considero que teníamos seis preguntas orientadoras, pero creo que haciendo un planteamiento general podemos generar las posibilidades de análisis y discusión que necesitamos en un espacio de estos académicos. Yo quiero empezar frente a lo que ustedes decían, hablar de retos, de desafíos, del tema de innovación, de los pasos a seguir en educación. Creo que nos parten tres momentos rápidamente, es decir, cuál es ese devenir de la educación y las finalidades mismas que tiene el sector educativo, qué se ha venido planteando, dónde están las acciones concretas y los lineamientos de política pública que se estén desarrollando ahorita y qué viene, es decir, cuál es esa proyección a 10 años, a 15 años en tema educativo. Y para hablar de ese primer punto de finalidades de la educación, yo quiero referirme a tres elementos particulares. Primero, uno previo a la pandemia y es cuáles son esos derroteros que nosotros hemos venido trazando en educación y temas que tengan ahorita referidos. Perdón, un segundito. Me disculpan acá, tenía un tema que precisar de conectividad, pero ya está, ya nuevamente. Les decía a ustedes, voy a usar solo uno de los elementos y de los retos planteados décadas adelante y creo que el referente más claro que tenemos es el de los objetivos de desarrollo sostenible y ahí hay un mandato muy claro para el tema de educación. Ahí nos han dicho a nosotros que todos los países debemos garantizar que todos los estudiantes adquieran conocimientos, que adquieran y desarrollen habilidades para promover el desarrollo sostenible, para los derechos humanos, para los temas relacionados con igualdad de género, para los procesos mismos de paz, para la ciudadanía mundial, los temas globales de ciudadanía, para la diversidad cultural. Cuando uno mira el ejercicio, esto engloba una agenda muy visionaria y derrotera, un derrotero muy grande, perdón, en temas de direccionamiento de la educación. ¿Hacia dónde es que debemos nosotros orientar los proyectos, las políticas públicas en materia educativa? Pero hay otra realidad concreta previa a la pandemia también que eran las mismas fragilidades del sistema y a mí me parece que es importante que se ponga en el debate público y en este escenario, en un debate académico, me parece todavía mucho más importante cuáles son esas fragilidades del sistema previo a la misma pandemia. Lo que hace la pandemia es agudizarla y hacerlas visibles, pero previo a la pandemia es importante decir retos fundamentales en temas de ruralidad, retos muy importantes, por ejemplo, en atención diferencial frente a población étnica, a población afrodescendiente, retos muy importantes frente al fenómeno migratorio que evidentemente impacta de manera significativa a la matrícula en Colombia, retos y fragilidades del sistema frente al ejercicio de recursos, por eso tantos debates y discusiones alrededor de la reforma al sistema general de participaciones, retos trascendentales obviamente en materia de calidad, de pertinencia, de temas de aprendizaje propiamente como consecuencia misma de una apuesta intencionada por el desarrollo humano, pero retos también dirigidos específicamente a aspectos concretos del sector en la lógica de trayectoria educativa completa, retos muy importantes para el sector educativo en materia de primera infancia, transformación total del ciclo, de esquemas memorísticos, de esquemas instrumentales, a esquemas centrados mucho más en procesos de desarrollo integral, de comprender la condición de sujeto y poner el niño en el centro de toda la acción área, sigue siendo un desafío muy importante para la educación, retos muy grandes en temas de educación media, ruptura total del sistema de cuando los estudiantes acceden los adolescentes sobre octavo y noveno grado no en vano, previo a la pandemia, a los grados de mayores niveles de deserción escolar en primera infancia y entre octavo y noveno grado, y es básicamente por la baja expectativa que se podía dar frente a la continuidad misma de toda la trayectoria educativa. Y un tercer bloque de contexto a un ejercicio que nos da desafíos mundiales, retos mundiales, fragilidad del sistema frente al caso colombiano y retos sobre los cuales voy a hablar, fueron definidos en el mismo plan de desarrollo y ha sido parte de la agenda fundamental del Ministerio de Educación en este momento. Pero viene un tercer elemento el cual es imposible desconocer en este momento que estamos viviendo y es ya la coyuntura de la pandemia. ¿Qué pasa con un sistema educativo que evidentemente mantiene a los niños, niñas y adolescentes por cerca de un año, año y medio por fuera del sistema? Hoy con retos y con logros importantes que tenemos que decirlo también y dentro de esos logros importantes a la fecha llevamos cerca del 70%, un poquito más del 70% de la matrícula de nuestros niños ya asistiendo en presencialidad, pero claramente hay cerca de 2.800.000 niños que hoy todavía no están asistiendo presencialmente. Y eso es manifestación clara de un conjunto de variables sobre las cuales durante la intervención me voy a referir. Pero quería poner eso en contexto para entender que no se puede hablar de educación si no partimos de reconocer esas condiciones, esas particularidades, pero también esos desafíos y esos derroteros que tiene el sector educativo. Quiero ir retomando, lo voy a hacer en lógica del Estado por razones de tiempo, básicamente para poder hacer un recuento por los principales elementos donde consideramos. Podríamos sintetizar los retos, los desafíos, pero también las apuestas que hoy la administración actual y como gobierno con responsabilidad tenemos frente a la movilización del sector educativo. El orden no da cuenta de una prioridad de temas o mejor la forma en que lo va a presentar no responde a una priorización de temas. El análisis en educación debe ser estructural, debe ser visto más en una lógica de complejidad del proceso, pero vale la pena ir uno por uno para poder mirar este tema directamente. Hay un primer desafío, un primer reto que nosotros tenemos y tiene que ver con un ejercicio de enfoque territorial, frente a lo cual es fundamental que el sistema educativo voltee la mirada y lo revisemos con detalle. Y a qué me refiero concretamente. ¿Cómo hacemos para generar capacidades en los territorios, por ser básicamente, como ustedes lo conocen, lo saben ya, el sistema educativo es descentralizado, las instancias que toman decisiones y definen claramente la implementación de la política con base en la orientación y las directrices que da el Ministerio de Educación son las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, en Colombia son 96 y claramente sobre ello cuál ha sido uno de los desafíos más grandes, trabajar de manera diferente a como lo estábamos haciendo anteriormente. Entender que la relación es horizontal, que hay un ejercicio que, así como hay una orientación de política que va del Ministerio hacia las entidades territoriales, debemos propiciar procesos que emergen de lo local, que realmente den la posibilidad de reconocimiento, de visibilizar, de entender esas dinámicas, esas particularidades, pero también esas condiciones de inequidad, esas condiciones particulares étnicas, creencias, culturas, estilos, formas, que dan cuenta también de una gerencia, de una gestión y que evidentemente deben ser insumo fundamental para poder trabajar desde una perspectiva de generación de capacidades en lo territorial. Entonces, hay un primer proceso muy fuerte definido y desarrollado en el tema territorial. Viene un segundo desafío importante que reúne lo que nosotros hoy denominamos desde el Ministerio de Educación, los ecosistemas de innovación para el aprendizaje. Y hablar de ecosistemas de innovación para el aprendizaje pasa por entender primero que hay que hacer un ejercicio de articulación fundamental entre los diferentes actores secretarios y secretarios y secretarias de educación, rectores, jefes de coordinadores, maestros, familias y obviamente los mismos niños. Hay que hacer una articulación entre el sentir y el actuar de cada uno de los actores con las líneas políticas y con las estrategias que de manera nacional y local se tienen frente a los temas de aprendizaje. Hoy no nos sirve en miradas unidimensionales, necesitamos avanzar hacia miradas multidimensionales con respecto a cómo son los procesos para la generación o la creación de ambientes que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros logramos esas articulaciones entre actores, líneas programáticas y estratégicas, vamos a lograr muchísima más pertinencia si se quiere en lo local, coherencia con las condiciones de contexto, diálogos y narrativas acorde con las particularidades y con las posibilidades que tiene cada uno de los territorios y hacer de esto algo cada vez mucho más viable. Un tercer elemento que es el reto en el que estamos en este momento y sobre el cual además por condiciones de pandemia lo que se hace es que la agenda se acelera, es un ejercicio que tiene que entrar en esa posibilidad de entenderlo de manera mucho más cercana y muchísimo más diligente frente a la gerencia y la gestión que estamos haciendo tanto a nivel nacional como a nivel local. Tiene que ver con una gran tarea de repensar, se me ocurre llamarlo así, de resignificar todos los temas referidos a los procesos de aprendizaje de los niños, niñas, niñas, adolescentes y adultos y es evidentemente volver a hacer un ejercicio que nos permita a nosotros orientar de manera diferente y ahí cabe totalmente los ejercicios llamados a repensarlo en materia de innovación, de creatividad, de poder atreverse a pensar cosas distintas y a poder manejar, inclusive más que pensar cosas distintas, es poder implementar acciones de las cuales nosotros desde la academia, desde las universidades reflexionamos todo el tiempo. Yo tuve la posibilidad de estar trabajando en facultades de educación muchísimo tiempo, formando maestros y no siento para nada distante las discusiones que sean, lo que está distante son las acciones para hacerlo concreto, para materializarlo directamente y yo me atrevería a decir que en esos temas de repensar el tema de aprendizaje, partimos por revisar los temas de enfoques, cómo hacemos para hacer tránsitos importantes entre enfoques memorísticos, pasivos, enfoques de desconocimiento de la capacidad potencial, hacia enfoques que evidentemente pongan en el centro la posibilidad y la potencialidad de todos los actores, principalmente de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos, enfoques que sean mucho más activos, que partan de la iniciativa de la participación, de la posibilidad de exploración, de la posibilidad de creación, de co-creación, que nos invita a una pedagogía totalmente distinta a la que realmente o a la que comúnmente estamos implementando en la gran mayoría de aulas en nuestras instituciones educativas. Y si nosotros revisamos un enfoque, enfoques distintos, pues claramente caemos en entender o en revisar o en la necesidad de definir metodologías diferentes, metodologías que sean más flexibles, centradas en los actores, metodologías que sean pertinentes a los requerimientos y a las particularidades de la población, metodologías que sean oportunas en la condición y este gran reto de hablar de trayectoria educativa completa, evidentemente de entender que desde la educación inicial parten las posibilidades para hacer todo un ejercicio de acompañamiento a un potencial que tiene toda esa trayectoria educativa completa, pero que se deben revisar estas formas, estos medios, estas mediaciones que usamos a nivel educativo, metodologías más basadas en problemas, en solución de situaciones de la vida diaria, metodologías que estén mucho más cercanas a lo que tiene que ver con la vivencia, con la vida, con la cotidianidad, sin olvidar algo que vamos a hablar más adelante y es esa posibilidad a través de metodologías de esta naturaleza de desarrollar pensamiento crítico, pensamiento científico como propósito central de ese proceso de aprendizaje. Repensar los temas de aprendizaje también nos invita a algo y me gusta mucho y valoro mucho que nos esté acompañando un equipo, digamos, académico, no solo el de la universidad, sino también a nivel internacional, porque hay que revisar la evidencia, hay que mirar y tenemos que ganar una cultura en el sector educativo que nos permita a nosotros tomar decisiones de política pública basada en evidencia, basada en datos, basada en investigaciones. Nosotros tenemos que hacer ese tránsito importante para poder robustecer todas las propuestas de política pública que estamos dando y que evidentemente en un momento específico se propone trabajar tanto a nivel del Ministerio de Educación, de Secretarías de Educación, de instituciones educativas, de sedes educativas y de aulas. Es entender no el ejercicio del engranaje de la institucionalidad de lo educativo como un parámetro vertical, sino como un ecosistema evidentemente que busca articulaciones y busca posibilidades reales de interacciones, de interdependencias que permita entender que si no lo hacemos de manera coherente y de manera orientada hacia unos mismos propósitos, el ejercicio es prácticamente imposible lograrlo. Repensar el tema de aprendizaje pasa también por entender y por poner en la agenda de manera explícita el tema de las habilidades socioemocionales y en las habilidades socioemocionales en dos elementos que son fundamentales. Cómo entender la relación entre la emoción, las emociones en plural y el aprendizaje. Entender básicamente que el aprendizaje pasa por la emoción, que se requiere una conexión directa, que esto no es un ejercicio como complementario, que no es una motivación para empezar un proceso. Es entender que si partimos del interés, del gusto, de la inquietud, de la pregunta, de la exploración del estudiante, nosotros estamos partiendo ya del interés y una motivación intrínseca que muy seguramente el maestro con su gran sabiduría va a permitir ampliar, potenciar, desarrollar de manera orientada, de manera claramente con una intencionalidad pedagógica, pero pasa por entender. Hay un tema que es muy discutible y es como que ahora se habla de habilidades socioemocionales. Nunca se ha dejado de hablar de la motivación. Inclusive en los modelos instruccionales de los 70 se decía hay que empezar con una motivación. Y evidentemente después uno lo cuestionaba mucho el ejercicio, pero siempre ha existido el planteamiento alrededor del relacionamiento entre la necesidad de mover personalmente la emoción del sujeto para poderse relacionar con un proceso y un conocimiento nuevo. Se aprende lo que se quiere, se aprende lo que se gusta, se aprende lo que se apasiona, evidentemente para que sea un aprendizaje realmente significativo para el sujeto. Y está un segundo elemento en los temas socioemocionales que tienen que ver con temas de salud mental, fundamentales. Y hoy de manera más importante, de manera relevante, básicamente por las afectaciones de la pandemia. Eso estaba como reto, lo planteamos en el plan de desarrollo, pero se amplía el interés y la necesidad de poder avanzar en esta lógica para poder ver los temas de salud mental, el bienestar, el ejercicio básicamente del relacionamiento, el tema afectivo, el tema relacionado con las condiciones del estudiante, muchos de ellos asociados a angustias, temores, miedo, depresión, ansiedad, que evidentemente marcan una afectación muy grande y que son sencillamente obstáculos totales para los temas de aprendizaje. Puede haber un gran maestro, puede haber una gran estrategia, pueden haber las mejores mediaciones, toda la tecnología, pero en una condición fundamental del estudiante, cualquiera que sea su momento de vida, que lo está afectando y que claramente no va a permitir avanzar en estos temas. Y otro elemento, un último elemento, por nombrar algunos, no por decir que están todos, para repensar esos temas de aprendizaje, tiene que ver con los temas de entender la evaluación y entender la evaluación como un proceso fundamental y central, no en un ejercicio sumativo de resultado, sino como un proceso formativo, y me voy a referir a eso rápidamente más adelante. Otro elemento, un cuarto aspecto, para poder mirar estos temas y desafíos, está relacionado con todos los temas de transformación digital, cómo entender esa inteligencia artificial, cómo entender todo el tema de la tecnología, el uso de datos, cómo ponerlo al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Y aquí hay unos, digamos que unos desafíos muy grandes que tenemos que estar revisando todo el tiempo para poder garantizar que evidentemente la tecnología cumple un papel vital y un papel fundamental en el ejercicio o en el desarrollo mismo de ese gran propósito de desarrollo humano. La tecnología por la tecnología no es la llamada y en eso hay un debate, no me puedo concentrar ahorita en ese ejercicio, me encantaría por temas de tiempo, pero ese es el gran debate entre se vuelve si se tiene conectividad o no se tiene conectividad o evidentemente el ejercicio dio, no estamos desconociendo para nada la importancia fundamental y gran parte de la brecha que existe y que se incrementó en temas de aprendizaje tuvo que ver una gran diferencia que hay entre los niños que tuvieron y no tuvieron acceso a un computador. Eso marcó una diferencia bien importante, por ejemplo, en resultados de pruebas AVE. Entonces, no estemos desconociendo de antemano la importancia y la potencia que tiene, pero tal vez estamos sobrevalorando o mejor, subestimando unos procesos previos de relacionamiento con la tecnología, de relacionamiento con los temas de datos, relacionamiento con el tema de todos los aspectos de la inteligencia artificial para ponerlo al servicio realmente de este proceso o estos grandes desafíos que tiene la educación. Un quinto elemento está referido a el gran desafío que hemos tenido de cómo desarrollar el pensamiento científico y el pensamiento crítico de los estudiantes que está muy relacionado con la anterior. Y aquí en esto viene un debate grande alrededor, por ejemplo, de lo que ha sido el lugar que han ocupado lo que hoy se denomina esas competencias del siglo XXI, lo que en algunos contextos se denomina como esas habilidades STEM y que en otros casos hablamos de STEM más adaptos por el tema y el gran potencial que tiene el trabajo artístico para desarrollar el pensamiento de los niños, niñas y adolescentes, pero ahí en eso existe otra forma y es cómo llevamos a realmente poder plantear transformaciones importantes de fondo frente a la finalidad de esos esfuerzos pedagógicos. Tenemos desafíos y deudas muy grandes en temas de calidad, tenemos posibilidades y apertura en los temas curriculares, pero muchas veces tenemos dispersión, la forma como a nivel nacional está organizado lo curricular, tenemos que revisarla, digamos, en el histórico, tenemos que mirar, Colombia no tiene un currículo único, eso es objeto de críticas y, digamos, de alabanza, si se puede en un momento dado, porque puede ser una gran opción, pero en otro momento puede ser una gran dispersión y ahí hay un debate que dar y que ustedes desde la academia lo pueden avanzar de manera importante, pero tenemos que concentrar, priorizar unos aprendizajes, mirar realmente qué es lo básico para que un niño aprenda para que pueda avanzar de manera exitosa y significativa en su proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de centrarnos o de concentrarnos principalmente en competencias relacionadas más con la creatividad, con la resolución de problemas, con los temas del trabajo colaborativo, la iniciativa, los temas de pensamiento crítico como habilidades centrales que hoy, digamos, se denominan como competencias del siglo XXI, pues estamos poniendo básicamente la educación al servicio de ese gran reto de hablar del desarrollo humano. ¿Cómo hacemos para desarrollar habilidades, para afrontar problemas, para mirar y repensar las realidades, para poder entender que la realidad no se mira de manera fragmentada, disciplinar, aislada, sino que hay que comprensiones que los mismos problemas cotidianos hoy lo ponen como desafío importante al tema educativo. Ahí sobre este ejercicio, pues lo que nos está llamando de base ese gran reto es cómo definimos, cómo avanzamos en aprendizajes que estén basados más que en la transmisión, en la repetición, en el ejercicio memorístico, aprendizajes basados en la indagación, en los retos, en la exploración, como una muy buena posibilidad orientada a desarrollar esa capacidad de los niños, niñas y adolescentes de un pensamiento crítico, un pensamiento que le permita a nivel individual y social posicionarse y también hacerse, digamos, partícipe de manera activa en la conformación de una sociedad y eso pasa por unos retos y unos desafíos muy grandes en materia de flexibilidad curricular. Voy terminando con dos elementos que son vitales en este momento. Hablar de trayectoria educativa completa es el reto que está puesto en el plan de desarrollo y tiene que ver con elementos de cierre de brechas, de calidad, de atención a población vulnerable y de temas de inclusión y desarrollo de la diversidad. Y cuando hablamos de cierre de brechas es que encontramos básicamente de entender que si reorganizamos un sistema educativo y ahorita en los temas de pandemia lo vieron de manera importante o se vivió de manera importante como desafío fuerte en los temas relacionados con el seguimiento a los niños en el proceso educativo tenía que ver con los debates alrededor de acceso, de cobertura, de promoción dentro del mismo sistema, los temas de permanencia, de repetición, es decir, de repitencia. ¿Cómo es para entender básicamente que el niño no se adapta al sistema educativo? El sistema educativo debe generar la flexibilidad suficiente y necesaria para que entienda la particularidad de las condiciones y potencialidades del niño y se adapte a ese proceso y evidentemente le dé el acompañamiento y la posibilidad de que desarrolle todo su ciclo y todo su proceso de manera completa, pertinente y oportuna. El tema de población vulnerable sigue siendo un reto que se incrementa con los temas de la pandemia, es decir, las condiciones de violencia, maltrato, de abuso, los temas de explotación sexual, de explotación laboral, temas relacionados con el reclutamiento forzado, los temas de población migrante, el ejercicio mismo de abordaje a los temas de discapacidad, temas y fenómenos como la orfandad, como una de las consecuencias muy graves para el caso colombiano, quinto país con los mayores indicadores de orfandad de los niños por razones de la pandemia. La misma condición de ruralidad que no es per se de una vulnerabilidad, pero por las condiciones en que está puesto el sistema claramente que está dado y definido de esa manera como una población que pagante por condiciones de acceso, de pertinencia y de calidad de la educación, pues lo pone como un grupo vulnerable. Y están también los temas relacionados con los retos en materia de diversidad, una gran mirada en materia de inclusión y de respeto a la diversidad y son apuestas específicas por sistemas educativos propios, todo el trabajo con población étnica, los temas relacionados con población narro, la población negra, afrodescendiente, los temas raizales, palenqueros, pero también la población campesina para lograr pertinencia también en este ejercicio y en este proceso. En los temas de trabajo con familia y con maestros, lo decía el director ahorita en su introducción, básicamente, en el tema de familia lo que hace es exacerbar la necesidad de vincularlos de manera más directa al proceso educativo de los niños. Y el maestro básicamente como actor central y posibilitador del ejercicio que estamos desarrollando en este momento. Quisiera ya para poder digamos sobre esto, aunque yo sé que ya me pasó un poquito del tiempo que había previsto, pero en esto doctor Castro terminar con qué estamos haciendo en el ministerio ahorita para poder no solamente trabajar con estas líneas, lo que he expuesto está en lógica de reto y con acciones concretas que estamos desarrollando desde el ministerio, sino poder hablar de la acción y de la contingencia frente a lo que ha sido el rezago de aprendizaje que ha generado la pandemia en nuestra población. Es tal vez el desastre más grande de los últimos siglos en temas educativos. Nosotros conocemos y somos conscientes de que tenemos que generar acciones complementarias, acciones de choque si se quiere, para reforzar el trabajo que estamos haciendo a nivel educativo y mirar que si bien no podremos tal vez con un nivel de efectividad muy alto cerrar la brecha porque hay procesos que han sido irreparables, estamos hablando de procesos de desarrollo y formación de los niños, procesos neurológicos, sociales, psicológicos, biológicos, lo que sí podemos es impedir una ampliación de la brecha y poder ir generando nuevamente mecanismos compensatorios que nos ayuden a recobrar lo perdido y para eso está la estrategia Evaluar para Avanzar que ha sido una gran apuesta nacional poner en el proceso educativo en el proceso pedagógico como un eje central el ejercicio de la evaluación entenderla como un proceso mucho más formativo no un proceso tanto de resultado como lo decía al comienzo de la presentación y alrededor de un ejercicio de evaluación hoy en el país están inscritos más de 3 millones de los cerca de 6 millones 500 mil niños que están entre tercero y grado 11 para quienes va dirigida la estrategia cerca de 3 millones están inscritos y más de 1 millón 600 ya han hecho la aplicación de este proceso de evaluar para avanzar y empieza el ejercicio de un círculo virtuoso alrededor del mejoramiento del proceso de aprendizaje de los niños cómo llevamos a los maestros a que lean aprendan a analizar aprendan a apropiarse los resultados de un proceso de valoración de aprendizaje de los niños cómo definimos un plan de recuperación cómo implementamos en este ecosistema de innovación de aprendizajes con todas las herramientas mediaciones de manera multimodal mezclando presencialidad con temas virtuales con temas de trabajo autónomo para poder hacer de esto y un ejercicio acompañado por mentorías por tutorías un proceso muchísimo más referido a las particularidades de los niños y poder sobre esto también ir haciendo a partir de nuevas evaluaciones a esos procesos de formación y esos procesos de acompañamiento pedagógicos que se tienen yo pues insisto sé que me pasé un poquito el tiempo el tema desafortunadamente o mejor afortunadamente es muy amplio quería presentar como unos elementos centrales para efectos de poder problematizar poder dar un contexto también desde cuál es la manera y la forma como el Ministerio de Educación Jaime hemos venido mirando hemos venido analizando la condición y la situación y estos retos y desafíos que ustedes nos decían era importante compartir con los estudiantes de la licenciatura y posgrados del Politécnico Colombiano Bueno muchas gracias doctora Costanza muchísima información debo decir creo que hay muchos elementos acá expuestos particularmente con relación a los retos simplemente voy a hacer aquí como a recoger algunas ideas como para sobre eso entrar en la conversación muy breve porque sé que no tenemos mucho tiempo pero principalmente creo que hay un cambio importante en esta perspectiva y principalmente en esta idea de ubicar al sujeto sea niño niña adolescente adulto sujeto de aprendizaje en el centro eso transforma la realidad y particularmente le da un sentido distinto al sistema educativo como usted bien lo señalaba es un sistema educativo que además se torna que se debe flexibilizar o que se flexibiliza para poder reconocer esas potencialidades pero también como usted también bien lo señalaba para reconocer las capacidades y los contextos porque a veces el tema también de fondo es que se pierde un poco la articulación del niño con su contexto eso en primera instancia y los segundos con relación al aprendizaje creo que además hay varios temas allí que son bastante fuertes digo yo en lo que ha sido la historia también del Ministerio de Educación y temas que generan mucha polémica con relación a su ubicación en el discurso particularmente el concepto de aprendizaje que me parece importante como usted sabe en todo lo que ha sido la historia también especialmente en primera infancia todo un lugar y una discusión fuerte es el lugar que tiene el aprendizaje pero ustedes lo rescatan y lo ubican allí como un elemento importante también para priorizar y también para ver otras alternativas la relación que usted establece con el aprendizaje es muy amplia en esa relación también con la creatividad con la solución de problemas con el pensamiento crítico la relación que tiene por ejemplo con la emoción o con las emociones digamos que hay una cantidad de elementos que se atan al aprendizaje pero siempre pensando también en esta necesidad de buscar formas de mejorar los procesos de aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y adultos y el otro gran tema que me pareció muy importante y que además ustedes lo rescatan y lo están visibilizando y que es un concepto también de muchísima digamos tradición discursiva y de discusión al interior también del Ministerio General del Sistema Educativo es el de evaluación y esta idea de pensar la evaluación de una forma distinta más hacia el proceso más formativa menos de resultado creo que nos da pistas también de cómo pensar alternativas para el trabajo con niños y niñas y para esto que usted señala desincerrar las brechas que como bien lo menciona creo que es una de las grandes digamos uno de los grandes efectos de la pandemia del sistema educativo es que las brechas se incrementaron un poco con este escenario de pandemia y esta estrategia que usted mencionaba de evaluar para avanzar con los ejercicios que tiene relación tenemos el trabajo presencial virtual autónomo monitoreo de asturias y demás pues pueden servir como insumos también para trabajar en ese sentido pero claro desde la lógica de repensarnos lo que es la evaluación aquí tengo un par de preguntas ¿cuál es la agenda doctora Constanza? ¿cuál es la agenda de trabajo para avanzar en estos temas y cómo desde la academia podemos aportar en la construcción de esos espacios de diálogo y de generación de acciones concretas pensando que aquí pues estamos los interesados en aportar al país con relación justamente a un diálogo en ese sentido en estas temáticas que nos has puesto Gracias Jaime yo creo ahí sobre la primera pregunta sobre cuál es la agenda de trabajo para avanzar en estos temas ahí hay que hacer como una distinción importante entre lo que es una agenda pues de manera genérica la voy a decir de corto, mediano y largo plazo en este momento de manera muy estratégica estamos obviamente primero garantizando el tema y casi que me voy a unir también con la segunda pregunta de cuáles son las estrategias directas para la brecha que ha dejado entonces estas estrategias en qué línea de tiempo están entonces de inmediato de inmediato nosotros tenemos elementos muy importantes el más importante en este sentido Jaime está referido a lograr garantizar que el 100% de la población estudiantil esté asistiendo presencialmente al sistema educativo necesitamos que los niños sí o sí vuelvan al sector educativo ahí hay un tema que no da tiempo que no da tregua que no da espera llevamos un poco más del 70% en la matrícula hoy pero claramente el punto y el número de niños son cerca de 2.600.000 niños que hoy no están asistiendo ahí hay una alerta vital fundamental donde necesitamos trabajo con todos los actores para poder lograr el ejercicio estrategias concretas búsqueda activa trabajo intersectorial fortalecimiento a nivel territorial trabajo también con los rectores y con los maestros apoyo en el diseño de agendas concretas a nivel local buscar la vinculación de las familias fundamental para este proceso pero hay agenda de mediano plazo en esto también Jaime y era en la línea de tiempo que nos preguntan y ese ejercicio hace referencia a cómo darle sostenibilidad a las principales estrategias que se han podido ir implementando a pesar de la pandemia en el tema educativo estrategias de atención integral a primera infancia estrategias de fortalecimiento a ampliación no solamente de cobertura sino pertinencia trabajo en tema de mejoramiento de la calidad doble titulación en educación media una agenda muy fuerte que va dirigida directamente a cierre de brechas relacionada con la agenda rural poder trabajar en el ejercicio de toda la trayectoria educativa ganar en coberturas de manera importante pero principalmente lograr pertinencia a través de líneas curriculares oportunas a través de un trabajo de formación de maestros a través de un ejercicio de actualización de lineamientos curriculares y de toda la metodología que bueno en lo que hemos estado vinculando y de una vez también con base en este ejercicio ahí decía cómo se va vinculando la academia hemos estado trabajando de la mano también con muchas universidades la universidad de la Salle la universidad de Calda la universidad de Antioquia con IAPI con la universidad del Valle con la universidad pedagógica la nacional o sea hemos una universidad norte un sinfín de desarrollos porque creo que parte de lo que nosotros tenemos que garantizar es que exista un foco de debate académico de debate científico de investigación para poder ir garantizando que en Colombia se avance de manera sistemática y de manera decisiva en decisiones de política pública como lo dije anteriormente basada en evidencia entonces hay unas acciones concretas de muy corto plazo unas acciones de mediano plazo y en ese mediano plazo también está de manera determinante recuperación y el tema de fortalecimiento de aprendizajes por eso la estrategia que expuse al final ese es un ejercicio que ya empezó por eso daba el dato del ejercicio lo empezamos ya hace varios meses y hoy lo estamos consolidando en las fases digamos de ese modelo circular que estamos esperando vinculo y están vinculados cerca de 93 mil 94 mil maestros para trabajar los temas de planes de fortalecimiento de aprendizaje como replantear los temas de evaluación establecer los puntos de partida de aprendizaje de los niños hacer una valoración de su aprendizaje y sobre ello intencionar estrategias pedagógicas eso está previsto para trabajarlo desde comienzos de este año se empezó toda la fase digamos de organización de la evaluación pero de manera explícita llevamos seis meses trabajando en el proceso y lo vamos a desarrollar en lo que nos resta de este año y dejarlo implementado el otro año pero en el yo no me atrevo a hablar en educación de un largo plazo porque evidentemente la agenda tiene ahorita unos niveles de celeridad que nos obliga a mirarlo con otro con otro lente y con otra dinámica pero si en ese mediano plazo como poder retomar y transformar el ejercicio y las prácticas pedagógicas a partir de los derroteros y los desafíos que nos puso la pandemia no podemos volver a las prácticas convencionales el ejercicio tiene que ser mucho más multimodal el ejercicio tiene que entender que estas formas y estos modelos híbridos abren nuevamente posibilidades que dan otro relacionamiento entre el maestro y los niños entre los mismos niños entre los mismos estudiantes y esto hace claro que el giro en el tema educativo se tenga que avecinar y acercar muchísimo más rápido de lo que lo estamos esperando previo a la pandemia porque previo a la pandemia lo íbamos construyendo como un proceso de unas reflexiones pero la pandemia nos puso a casi que hacer y a pensar no tanto a pensar y hacer sino a ir tomando decisiones porque el desafío fue muy grande en ese sentido entonces con eso yo respondería las dos primeras preguntas sobre la pregunta de cómo avanza Colombia en los temas de innovación pues fue gran parte de la presentación que hice la innovación básicamente como esa capacidad que tenemos básicamente para definir estrategias de política pública también de manera distinta pero también una lógica no solo de costoeficiencia sino de garantizar básicamente posibilidades de efectividad en los procesos de relacionamiento de los maestros con los niños y de los logros en materia de aprendizaje y por ende en temas de desarrollo humano así que evidentemente cuando se habla de todas estas líneas programáticas de una invitación a que lo pensemos distinto a una invitación a que usemos los recursos de manera mucho más eficiente de un ejercicio donde nos acerquemos más a hacer que las cosas pasen a otro tipo de resultados ahí hay una agenda de innovación o sea el tema de innovación si bien tiene unos retos desde la tecnología la ciencia la investigación no está digamos limitado a esa agenda puesta ahí el tema de lo curricular en la formación de maestros en la vinculación a la familia hay unos retos de innovación determinantes en este momento en materia educativa gracias doctora Constanza y efectivamente como usted bien lo menciona creo que la innovación se transversaliza perdónenme la expresión pero se relaciona un poco con esta apuesta de centrarse también en el desarrollo humano que usted acaba de mencionar porque como también bien lo mencionaba esta perspectiva de desarrollo humano le da sentido al uso de las tecnologías le da sentido a la misma innovación tecnológica pero también le da sentido a otras formas de innovación como la que usted también señala o como estamos viendo con relación al currículo con relación a los procesos de relacionamiento de los actores del sistema educativo no solo de los maestros sino también de las familias y como intervienen estas familias de manera digamos novedosa con relación creativa con relación a los mismos procesos de aprendizaje bien ya para finalizar no quiero quitarle más tiempo la última pregunta es con relación a qué tareas debe asumir el siguiente gobierno para atender los desafíos educativos no sé doctora Constanza si le parece cerramos con esa pregunta si ya también tengo que cerrar bueno las tareas digamos hay evidentemente es hacer una lectura respetuosa de los avances creo que de los peores errores que cometen los nuevos gobiernos pasa digamos de manera muy reiterativa es desconocer el no trabajar y el no proponer sobre lo que se ha construido lo que ha servido lo que se ha avanzado sobre las lecciones aprendidas entonces una tarea que te tiene es de mucha escucha de lectura pertinente frente al tema de despolitizar cualquier intento acercamiento que se haga al ejercicio y entender la agenda de educación como una política pública como un ejercicio digamos de largo aliento alrededor del ejercicio creo que hemos sentado bases fundamentales en temas de trayectoria educativa completa en calidad de la educación en temas sobre formación de maestros en el proceso de repensar los temas de evaluación en darle relevancia y transformación fundamental a los temas de ruralidad en hacerlo explícito como política pública el trabajar un ejercicio con resultados muy concretos frente atención integral a primera infancia un ejercicio muy fuerte sobre los temas de doble titulación en educación media y pues vale la pena decirlo también los logros más significativos de la administración y sobre los cuales se espera ya una lectura acertada y de continuidad importante en una futura administración tiene que ver con educación superior los temas de generación marcan un cambio principalmente por temas de no solamente de ampliación de cobertura sino de sostenibilidad del proceso elevar una iniciativa de gobierno a política de estado tiene un mérito muy importante en tanto no es que una ley sea suficiente y garantice pero si es una base fundamental e importante para poder también generar obligatoriedades en las administraciones que vienen así que básicamente esa es la invitación que hay frente al ejercicio y al nuevo equipo que ya pronto va a asumir la cartera Jaime yo quiero agradecerte a ti y a través tuyo a todo el equipo del Politécnico muchas gracias por la oportunidad de cuenten con nosotros y ojalá pues espacios como este se vuelvan a dar y seguimos en el avance y en el debate que tenemos en torno a todos los temas de la agenda educativa yo desafortunadamente me tengo que retirar porque tengo por agenda otra reunión en la cual me debo conectar ya en dos minutos doctora Costanza encantados de haberla tenido en el Politécnico Gran Colombiano ya sabe que esta será su casa muy bienvenida y cuente con el Politécnico también como una universidad aliada para trabajar todos estos temas mil y mil gracias un abrazo que estén muy bien mucha suerte muchas gracias que estén muy bien bien vamos a continuar entonces con la presentación del doctor Maynor si quiere doctor Maynor iniciamos entonces con con su presentación por favor muchas gracias Jaime espero se me esté oyendo correctamente y voy a proceder tengo una pequeña PPT aquí que me va a servir un poquito de guión en esta conversación que nos invita el Politécnico a realizar con todos los y las estudiantes profesores y profesoras de esta gran universidad así que si todo va bien y se puede ver la la PowerPoint y si se me escucha bien pues con muy bien excelente un saludo primera en primera instancia a la viceministra Constanza que nos ha dado una una contextualización del tema de innovación educativa en este apreciado país Colombia y un saludo afectuoso a todos los hermanos y hermanas de este bello país que hemos tenido la fortuna de visitar ya varias veces y ojalá que podamos estar pronto por allá para estrechar las manos un saludo también por parte de la Benemérita Universidad Estatal de Distancia de Costa Rica y de la Vicerrectoría de Planificación un gusto estar esta tarde noche con ustedes vamos a intentar un poco desmenuzar el tema de los desafíos de la innovación educativa en este siglo 21 que ya entra en su tercera década vamos a tratar de hacerlo de manera disruptiva descomponiendo un poco las relaciones preconcebidas que existen entre los conceptos y pues trataremos a partir de ahí pues plantear más bien una serie de preguntas que problematicen los temas que hoy nos convocan y veremos al final si podemos despertar una conversación a partir de estos temas con los las estudiantes y las académicas que nos acompañan el día de hoy por eso en el título he tratado de quitar un poquito aquellas frases o elementos que indicarían una cierta relación subordinada de la educación hacia la innovación y poner el título más o menos cuatro conceptos en igualdad de condiciones desafíos innovación educación y siglo XXI para examinar si realmente hemos comprendido o estamos comprendiendo de manera profundamente adecuada la información que se da alrededor de cada uno de estos conceptos conceptos que si damos por entendidos entonces cometeríamos el primer error en términos de innovación así que pues procurar problematizar cada uno de estos conceptos y la relación que existe o que a veces damos por entendido entre ellos en primera instancia agradecer a la rectoría del Politécnico Gran Colombiano por la invitación al espacio Poli Speakers por Colombia me parece un estupendo espacio de comunicación y extensión social hacia la comunidad estudiantil y comunidad colombiana por parte del Poli así que felicidades por este espacio y gracias gracias por la invitación a la doctora María del Pilar García Chitiba coordinadora de posgrados y a la doctora Mónica Mantilla Contreras de lideresa del Centro de Investigación Innovación Educativa un saludo a la escuela también de educación e innovación y al decanato de la facultad de sociedad cultura y creatividad un abrazo cordial propongo esta ruta de conversación siempre tratando de problematizar nos decía la viceministra Constanza que en lugar de enfrentarnos al proceso educativo de aprendizaje a partir de aprender de memoria conceptos pues la idea sería pues por qué no pensar o ver el aprendizaje como una serie de problemas que se nos plantean y cómo podemos resolver esos problemas así que trataremos de seguir su recomendación y problematizaremos plantearemos problemas y con base a estos problemas trataremos de ver algunas rutas posibles de aprendizaje en relación con los temas problematizados así que la primera pregunta obvia sería cuando hablamos de innovación cuando hablamos de educación y hablamos del siglo XXI y del concepto de desafíos bueno de qué estamos hablando específicamente y a partir de ahí de qué vamos a estar hablando pues cuál es el punto de partida y este punto de partida no es único vamos a ver que depende del punto de partida así puede ser cómo abordemos cada uno de los problemas luego hablaremos específicamente del problema de la innovación por qué es un problema la innovación y cuáles son sus contradicciones luego trataremos de ver el problema educativo el problema de la educación qué es educación y por qué es un problema la educación en el siglo XXI una de las características de este siglo obviamente ha sido este periodo de pandemia así que trataremos de problematizar el hecho de qué qué significa que estemos en el siglo XXI antes y post pandemia veremos irremediablemente cuando se habla de la relación entre educación e innovación pues el lugar de la tecnología y específicamente la tecnología educativa cuál es ese lugar dentro de la discusión y finalmente hablaremos un poco del concepto de transformación digital este concepto lo traigo yo adicionado ya la viceministra Constanza se refirió un poco a ello trataremos también de darle una significación a este concepto dentro de la discusión que trataremos de problematizar por deformación quisiera iniciar la discusión no como quizá tal vez el punto de partida sino el punto de llegada y me parece o propondría que un punto de llegada en la discusión sobre la relación entre innovación y educación pues sea una utopía y por utopía entenderemos dos cosas un un deber ser un querer ser un estado de cosas que se desean un estado ideal donde podríamos llegar pero también una imposibilidad una una imposibilidad de llegar ahí a esa utopía una especie de fantasía una especie de ilusión una especie de espejismo que nos hipnotiza y que es imposible llegar a él así que no solamente es importante saber cuál es el punto de partida sino la utopía de llegada y si esta utopía es realizable o no es realizable estamos comprometidos como sociedades hacia la utopía la conocemos la entendemos o simplemente se nos plantea una una meta que es inalcanzable cuando hablamos de innovación cuando hablamos de educación cuando hablamos de cualquier cosa que hablemos en relación con el siglo XXI pues básicamente esta es la propuesta trataremos de posiblemente hacer más referencia al término de efectivamente sistema o ecosistema de innovación y no específicamente a innovación per se aunque trataremos de ver qué se ha dicho del término innovación en las últimas décadas y bueno a relación de eso pues recomiendo la lectura interesante de este texto de educación los clústeres de innovación educativa como una forma de generar apoyar el aprendizaje y la enseñanza transformativa de Cricket Fuller que vemos en la foto y que me pareció pues muy importante porque además es la perspectiva de una docente una docente investigadora y bueno es importante siempre que en estos temas de innovación dentro de el proceso o la industria educativa pues los maestros y maestras profesores profesores y docentes pues tienen mucho que decir y bueno son posiblemente la primera línea o una de las de los principales actores que tienen que enfrentarse con el dilema con el desafío de la innovación en la educación ya sea porque elaboran o porque piensan la educación desde sus plataformas de pensamiento bien como primera instancia pues los invitaría a pensar en esta pregunta cuando hablamos de la relación entre innovación y educación en el siglo 21 que estamos hablando realmente de que estamos hablando y esto de que estamos hablando va a depender si favorecemos un punto de partida u otro y bueno ok antes de discutir de que estamos hablando les planteo las siguientes interrogantes bueno cuál es ese punto de partida vamos a partir desde el concepto de innovación o vamos a partir desde el concepto de la educación si partimos desde el concepto de innovación será que estamos favoreciendo una relación subordinada o de poder entre innovación y educación donde innovación es la meta y lo educativo debe entrar o adaptarse a los procesos de innovación pero si partimos desde el concepto de educación será que es el proceso de educación será que es la industria educativa la que está llamada a liderar los procesos de innovación de la sociedad y no simplemente adaptarse a los procesos de innovación de la sociedad así que esto de determinar el punto de partida no es para nada un problema sencillo y es una decisión muy importante es una decisión importante porque nos va a condicionar el viaje el viaje hacia esa utopía donde encontraremos ese estado ideal de cosas donde pues todo el mundo innova y el proceso educativo pues va avanzando progresando hacia esa meta utópica ¿verdad? pero si el punto de partida es el concepto de desafíos bueno ¿por qué es que innovación y educación es un problema? ¿por qué representa un desafío innovar en la industria educativa? ¿o por qué representa un desafío para los procesos de innovación que haya innovación desde lo educativo? y bueno si vamos a partir de las circunstancias actuales del siglo XXI ese momento histórico que llamamos siglo XXI pues deberíamos saber qué sabemos hasta el momento sobre el siglo XXI si ese es el punto de partida para tanto innovar como educar y bueno pues tendríamos que entonces mejorar nuestra visión nuestro lente de aumento hacia este estas coordenadas de tiempo y espacio que llamamos siglo XXI me paso a recomendar este maravilloso libro que salió en el 2015 del historiador Benoit Godin sociólogo que además examina la evolución del concepto de innovación a través de los siglos y bueno es interesante lo que descubre él en relación con el concepto de innovación que además sucede con todos los otros conceptos que no son conceptos monolíticos sólidos sino que son conceptos que cambian cambian en el tiempo de acuerdo a las estructuras de valores de las sociedades que lo entienden en esos conceptos así que pues muy recomendada esta lectura bien iniciemos el viaje suponiendo que el punto de partida es el concepto de innovación y bueno siguiendo a bueno llegaremos a la conclusión que el concepto de innovación ha cambiado su sentido a lo largo de los siglos y en el siglo XXI la existencia de este concepto en las coordenadas de tiempo por el siglo XXI nos está hablando de un set de valores de nuestra sociedad actual que da un sentido al concepto de innovación que es casi la utopía misma nos explica Benoit que el concepto de innovación parte como un concepto que es asociado a vicio con una conceptuación un sentido una significación negativa en las sociedades de ciertos siglos y que de repente en el siglo XX se convierte en una virtud en un valor en una especie de virtud que todos debemos alcanzar en cierto momento en ese sentido innovación en el siglo XXI tiene una connotación positiva una connotación de aspiración y de repente pareciera que cualquier actividad social cualquier actividad humana tiene la aspiración de ser innovadora correcto entonces incluyendo la educación el proceso educativo se plantea la necesidad la obligación el deseo la necesidad de ser innovadora y bueno planteando este punto de partida la innovación como un deber ser como una aspiración pues así debemos entonces entender la producción científica académica alrededor del concepto traigo este concepto que es de Charles Zedwitz que es en conjunto con sus colaboradores pues un pensador de los procesos de innovación en Suecia y bueno él habla del sistema de innovación y no exactamente el concepto de innovación y plantea este sistema o como nos diría la viceministra Constanza este ecosistema de innovación dentro de diferentes industrias sociales y lo concibe en este sistema esta innovación este concepto de innovación sistémico como una serie de relaciones sociales económicas políticas pero también organizacionales e institucionales en relación con el desarrollo el desarrollo entendido posiblemente con base en la transformación y la innovación de la sociedad y también implica que este sistema tiene el objetivo de garantizar la difusión y el uso de las innovaciones este concepto de este grupo de pensadores suecos no necesariamente identifica el proceso de innovación con específicamente innovaciones tecnológicas sino también con una serie de procesos con una serie de actitudes una serie de comportamientos que cambian se ajustan y lideran también la transformación a otros procesos a otros comportamientos y también obviamente a otras tecnologías pensaríamos el sistema de innovación como ese espacio de libertad este espacio disruptivo donde se cultivan procesos comportamientos que van en contra que estarían poniendo en dificultad y en cuestionamiento los procesos anteriores los comportamientos anteriores los procesos de innovación implican cambio de procesos de producción de al fin y al cabo de las relaciones tales y cuales se entienden específicamente en un tiempo y se proponen hacia el futuro es por eso que visto el proceso de relación entre innovación y educación desde el concepto de sistema de innovación pues entonces el proceso educativo desde el proceso la industria educativa es posiblemente el lugar menos indicado para la innovación porque no hay nada más que motive más la estabilidad la estabilidad social que los sistemas educativos los sistemas educativos sobre todo desde primera infancia secundaria primaria quizá tal vez en las universidades existe más libertad pero los procesos la industria educativa los procesos educativos las instituciones educativas pues lo que persiguen más bien es la estabilidad social y no los cambios de comportamiento los cambios de procesos y por eso desde la innovación desde el concepto de sistema de innovación podría uno pensar que la misión de innovar desde o dentro de los sistemas educativos es más bien una utopía falaz imposible ¿no? bueno eso es visto desde el proceso de innovación ¿no? nos decía la viceministra Constanza que a partir de la pandemia pues cobra ahorita lo vamos a ver importancia los procesos de educación híbrida todo el tema de ponernos al día los países con la tecnología que nos permitía nos permitiría atacar el golpe de la pandemia a los sistemas tradicionales educativos bueno inmediatamente después nos dice que hay pretensión de volver al 100% de presencialidad en los procesos educativos de primera infancia secundaria y primaria entonces como podemos ver no es un espíritu innovador el querer regresar a un sistema que a todas luces no estaba preparado para una contingencia porque era un sistema estable los sistemas educativos de los países han sido estables desde el siglo XIX tenemos los mismos conceptos las mismas funciones las mismas subjetivaciones y en un momento de pandemia y de emergencia transformar ese aparataje estable hacia un estado de crisis pues la primera reacción obviamente al pasado del estado de crisis es volver a lo estable del sistema bueno nada más contrario a un sistema de innovación según nos plantea Zedkuis y su grupo de pensadores de la innovación en Suecia bueno pero qué pasa si nos cambiamos de acera si nos vamos a la industria educativa y pensamos el problema de la relación entre educación e innovación pero desde la realidad de la industria educativa bueno ahí nos vemos en una serie de preguntas una serie de oposiciones una serie de contradicciones dentro de la industria educativa dentro de los procesos en la institucionalidad educativa que nos problematiza el punto de partida en primera instancia podríamos pensar a la industria educativa como consumidora de la innovación a partir de que la innovación hacia el la institucionalidad educativa se crea no dentro de la institucionalidad educativa sino fuera de ella en las grandes empresas o compañías de tecnología educativa del mundo vamos a ver el impacto que tienen en el negocio de la innovación educativa en el mundo y no son muchas empresas son unas cuantas y bueno desde la educación desde la industria educativa pues el problema de la adaptación de la transformación de esos espacios educativos básicamente se ha concentrado en el mito de la brecha tecnológica que existe entre los avances tecnológicos que se realizan fuera de la industria educativa y los actores de la industria educativa por ejemplo los profesores y los estudiantes que bueno no tienen computadoras que están atrás que han sido dejados atrás que no conocen la tecnología nueva que tienen que entrar a procesos de capacitación y actualización constante que hoy salió Zoom mañana salió Teams entonces salgamos a actualizar a nuestros profesores y es siempre un corre-corre desde la industria educativa hacia poder consumir lo último y actualizar a sus actores dentro de lo último en la tecnología educativa que le viene de afuera del sector así que desde la perspectiva de adentro hay un gran esfuerzo para que la industria educativa se convierta en líder de la innovación social de la innovación en el siglo 21 pero sus propias constituciones su propio su propio origen en el siglo 19 y su propia estabilidad a través de los siglos hace que el sector educativo entre en contradicción constante con sus propias utopías de innovación a lo interno posiblemente sea el espacio menos adecuado para generar intra innovación el espacio de la institucionalidad educativa así que esto desde el punto de vista de la educación pareciera que es inevitable pensar que el sector educativo está en un estado de dependencia constante del sector de innovación que pareciera no estar generando muchos frutos dentro de la institucionalidad educativa principalmente también en países donde las condiciones para innovar dentro de la institucionalidad educativa es casi imposible y bueno pues acá les recomiendo la lectura importante de Andrew Stay que nos pone en contradicción en tela de duda si efectivamente el desarrollo de la tecnología educativa fuera del sector educativo y la inteligencia artificial que persigue cada vez más intervenir en el tema emocional de sus usuarios o de los usuarios humanos de los sistemas de inteligencia artificial si esto más bien nos representa importantes riesgos para las sociedades para los sujetos que se enfrentan hacia esta combinación de industria educativa y transformación digital y pregunta si esto realmente tiene algún bien a lo público al bien público representa están las compañías de desarrollo tecnológico al servicio del bien público o no para problematizar un poco el tema de esta relación complicada entre el sector educativo y empuje innovador de nuestras sociedades bueno vámonos un poco a la acera de este eje de coordenadas que llamamos siglo XXI y bueno ya llevamos dos décadas hay un punto de inflexión que sería la pandemia justo al final de la segunda década y al principio de la tercera y si uno revisa la literatura mundial sobre el tema del siglo XXI pues tal vez llega a dos conclusiones inevitable uno pues este periodo esta coordenada de tiempo y espacio representa una especie de montaña rusa de optimismo y decepción hay un momento en que pareciera que la cosa progresa que hay democracia en los países que hay paz social que hay igualdad y de repente se nos cae la ilusión y que tenemos un tema de decepción terrible como la crisis del 2018 o el tema de la pandemia o recientemente pues hasta los Pandora Papers que salieron por ahí que de repente terminan de golpear el ánimo de las personas en nuestras sociedades del siglo XXI pero también si hay algo que caracteriza este siglo XXI es el discurso a través del cual pues entendemos que todos los grandes problemas que enfrentan las sociedades en el siglo XXI son globales son de común atención nos afectan de igual forma a todos y todas y eso es una característica interesante del siglo XXI donde cada vez hay más conciencia de que el problema tuyo es mi problema y que el problema de Colombia es el problema de Costa Rica y que el problema de Costa Rica es el problema de África y el problema de África es el problema del Ártico etcétera 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 y que para tales problemas globales se necesitan soluciones globales pensamiento global y bueno pues hay en la agenda mundial interesantes propuestas para entender y y atacar estos problemas que son globales y que es una gran característica del siglo XXI posiblemente la agenda 2030 con sus pros y en contras pues sea uno de esos mecanismos para pensar los problemas globales y las soluciones globales de manera integral juntos pero también pues otro tipo de soluciones por ejemplo las soluciones basadas en lo natural y que bueno que aquí les recomiendo esta lectura de Natalie Zedón y compañía acerca precisamente de cuál es el estado de cosas a partir de este concepto de soluciones basadas en la naturaleza para atacar el cambio climático entonces tenemos por un lado todo el proceso de innovación la industria de la innovación por otro lado la industria educativa pareciera que hay una relación escamosa entre una y otra y además dentro de coordenadas de espacio y tiempo bastante complejas y que pues alcanza el tema inclusive de globalidad ven ustedes que se anuncia inclusive a bombos y platillos en la prensa cotidiana que nos llega en las redes sociales que bueno el tema de el cambio de la forma en que aprendemos lo lideran las compañías ECTEC ¿no? y no son muchas son 37 nada más y no creo que haya alguna costarricense o colombiana por ahí en la lista habría que revisar pero bueno dicho esto esta problematización inicial de la relación escamosa entre innovación educación y el siglo XX 21 perdón pues hagamos algunas conclusiones iniciales de los desafíos que nos plantea estas relaciones escamosas relaciones que no están bien bien todavía bien entendidas y todavía que nos han terminado de acoplar entre sí pues lo primero que tendríamos como desafío es que si la relación entre educación e innovación ha de tener vigencia en este convulso siglo XXI pues esta relación debe ser entendida como un reto global no un reto particular de Costa Rica de la UNED o del Politécnico en Colombia o de Colombia sino que es un problema global y que tenemos que tener soluciones globales para la relación escamosa entre educación e innovación si es que este sí quiere ser un tema vigente en este convulso siglo XXI de decepciones y optimismos segundo que la innovación en la industria educativa obviamente se ha señalado mucho va más allá del consumo de tecnología y va más allá de la relación subordinada que tiene el sector educativo en favor del sector de la innovación la innovación por otro lado parece ser un fenómeno que se piensa desde lo relacional por lo que desde el punto de vista sistémico se ha avanzado mucho en entender cuáles son sus actores e interrelaciones y estamos hablando de los ecosistemas de innovación desde el punto de vista de la industria educativa a mí me parece le ponemos como desafío que no se ha terminado de incluir a todos los y las actores interesados e interesadas en el tema de innovación desde la industria educativa a mí me parece que por más esfuerzos políticos de la institucionalidad educativa o del pensamiento académico por ejemplo los estudiantes siguen estando por fuera de la discusión son los actores más interesados y generalmente los que están afuera simplemente como receptáculos de lo que se decida a nivel político o a nivel académico y seguimos teniendo la meta o la utopía del estudiante como centro como eso una utopía que parece estar bastante lejos más por el contrario la industria educativa sigue manteniendo sus procesos de pensamiento tradicionales sigue pensando el currículum desde sus oficinas de currículum sigue pensando la tecnología educativa desde sus oficinas de tecnología sigue pensando los servicios y los productos desde las oficinas de mercadeo y en ninguna de esas oficinas en ninguno de esos espacios está la sociedad civil incorporada para planificar el futuro y mucho menos para innovar dentro de la industria educativa así que deberíamos pensar preguntarnos si realmente la innovación es masiva es democrática es lo más es lo común dentro de la institucionalización educativa o es más bien simplemente un negocio de algunos cuantos sobre todo viendo el reojo a las compañías de producción de tecnología educativa que además es un negocio multimillonario de billones de horas así que pues los primeros desafíos realmente es realmente dotar posiblemente a la industria educativa con esos espacios reales de innovación que posiblemente terminen por deconstruir a la misma industria educativa bien planteemos ahora la discusión del problema de innovación la innovación pareciera ser una industria que crece que avanza pero en realidad presenta problemas a lo interno y es que estos procesos de innovación están dentro de dice Cambridge desde un capitalismo tecnocientífico que amenaza a todas luces por medio de la digitación de lo personal la misma constitución de aquello que dice proteger que es el bienestar social y esa contradicción a lo interno de los procesos de innovación tiene que ser entendida es decir innovación no es un concepto que sea coherente en sí misma en sí mismo sino que también presenta a lo interno contradicciones importantes vean ustedes que los grandes procesos de innovación en fintech son los que han producido los grandes escándalos y desilusiones del siglo 21 la crisis inmobiliaria y ahora los los paraísos fiscales que obviamente pues los avances en fintech pues lo han garantizado y más que garantizar el bien común pues más bien pareciera estar afectando el bien común y imposibilitando el avance hacia esas utopías sobre todo dentro de los sectores educativos para nadie es un secreto que dentro de este capitalismo tecnocientífico de la innovación los actores de la industria educativa tanto estudiantes como profesores y profesoras cada vez están más en estado de precariedad eso sin contar los específicos contextos sociales de cada quien la precariedad es aún mayor ya sabemos en aquellos sectores sociales de mucho mayor vulnerabilidad mientras que es menos percibida en los sectores donde el capitalismo tecnocientífico tiene prevalencia eso es una realidad de contradicción así que si se aspira a la innovación educativa pues hay que tener conciencia de que el concepto de innovación es ambiguo y no es para nada transparente pero el concepto de educación tampoco lo es el concepto de educación lo damos por sentado y de repente pues generamos una especie de pensamiento utópico acerca de que esa educación como si la educación fuera ese ideal de la sociedad ilustrada del siglo XIX todavía en relación con la libertad pero también a lo interno llena de contradicciones como el colonialismo la universalización de los valores europeos cosas que se ha hecho un esfuerzo para limpiar a los procesos educativos de esas cosas pero el hecho de que sean los indígenas sean los pobres la ruralidad etcétera que los que todavía están en desventaja del sistema educativo demuestra que el concepto de educación todavía sigue impregnado de esas contradicciones al interno por otro lado una vez entrado el negocio de las compañías de tecnología educativa las contradicciones dentro de la esta ilusión de la educación de las sociedades contemporáneas pues todavía se afecta más aquí tenemos el recomendado este hybrid pedagogy de estos dos expertos jesse stommel y y su grupo que constantemente están llamando la atención de que el problema educativo es un problema a lo interno de lo pedagógico y sus contradicciones ¿verdad? primero y después el tema es tecnológico ¿verdad? si no se resuelven los problemas las contradicciones del concepto de educación a lo interno del proceso pedagógico educativo etcétera pues por más accesibilidad o innovación tecnológica que se persiga el concepto de educación sigue lleno de estas contradicciones una metáfora que nos encanta tener dentro de los sistemas educativos es por ejemplo los profesores o profesoras como figuras mesiánicas ¿verdad? siempre se habla de Jesús el primer maestro teniendo un poquito de perspectiva teológica y esta esta perspectiva teológica contamina el proceso educativo en todos nuestros países y se ve a los profesores y maestros como aquellos que deben cargar la cruz educativa de las sociedades y bueno eso sigue muy permeado en nuestro concepto de educación en nuestros países igual seguimos teniendo los mismos conceptos profesor aula currículum evaluación etcétera hybrid es un intento de componer todos esos conceptos y quitarles o librarlos de su misticidad ¿verdad? Hablan los la doctora Constanza y Jaime de la necesidad de rescatar los procesos de evaluación cuando los procesos de evaluación posiblemente no sean el valor que haya que proteger más sino más bien el principal problema del concepto educativo actual así esa es una de las visiones por ejemplo que tiene hybrid pedagogy así que las contradicciones internas al concepto educativo si queremos innovar en esta industria tenemos que ser conscientes de que existen esas contradicciones y no son fáciles de solucionar para nada y bueno a lo interno de cada uno de estos conceptos hay contradicciones y obviamente pues el siglo 21 a partir de la aparición de la pandemia nos hace evidente con mucha mayor facilidad que cuando hablamos de educación de esas contradicciones ¿verdad? ¿estábamos o no preparados? la gran pregunta bueno algunos sí algunos no y algunos nunca van a estar preparados ¿verdad? entonces hablamos de este siglo 21 en relación a sus extrañas utopías en relación a lo educativo de la innovación nos encontramos a un siglo de grandes contradicciones grandes desigualdades y obviamente la pandemia fue algo que nos indica que esas desigualdades están presentes aun cuando la pandemia hemos dicho no es algo que nos tomara por sorpresa ¿no? ya había muchas alertas desde principios del siglo 21 que esto era un escenario posible hasta películas de Hollywood que relatan la posibilidad de estos escenarios y no podemos decir que esto nos tomó por sorpresa no debiera habernos tomado por sorpresa en las instituciones educativas de nuestros países ¿verdad? pero aún así como es un siglo de contradicciones donde hay riqueza en los países pero pareciera que en los países donde hay paraísos fiscales y no a lo interno de los propios países donde esos impuestos deben verse reflejados en infraestructura educativa pues esos esos grandes esas grandes contradicciones del siglo 21 pues básicamente toman la forma de grandes desigualdades y nos toma la pandemia y nos toma este ejercicio hacia la necesidad de innovar en la industria educativa con la pregunta de si estamos listos y bueno en el índice de calidad de vida digital que acaba de salir pues aquí están los resultados comparativos entre Costa Rica y Colombia Costa Rica está en general en el 58 en este índice Colombia en el 72 pero en los indicadores individuales la cosa está que arde ¿no? Costa Rica en el tema de el acceso económico es decir aquello el número de horas que una familia tiene que trabajar para poder pagar internet de calidad y decente pues estamos en el lugar 79 y Colombia en el 96 así que vean ustedes esos indicadores ya cuando se se ven en detalle pues parece que ambos países estamos bastante mal parados y eso indica que no estamos listos para enfrentar los retos y desafíos que nos plantea la relación escamosa entre innovación y educación en este siglo 21 ¿por qué? bueno porque nuestros países no hicieron la tarea en el momento adecuado y obviamente nuestras instituciones estaban bastante mal preparadas a pesar de que ya sabíamos que esto se venía bien a todo esto pues pareciera que hay un buen intermediario entre la relación entre innovación y educación y esa es la tecnología que hablamos de tecnología educativa y bueno yo aquí planteo dos paradigmas el paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación y el paradigma de la transformación digital y es este paso de un paradigma a otro en el que nos enfrentamos en este momento en el siglo 21 y aprovecho para invitarlos que mañana vamos a estar hablando de el futuro de e-learning en la octava de experiencias significativas organizada por la universidad EXI en horas de la mañana en en por aquí por internet entonces el problema de la tecnología es un problema en estas sociedades del siglo 21 y es el cambio de paradigmas que nos enfrentamos lo que es más escamoso nuestras instituciones educativas me parece seguimos todavía pensando que las soluciones al problema de innovación es el paradigma TIC cuando el mundo en otras industrias avanza desde un paradigma de transformación digital y es entender la diferencia entre una cosa y la otra lo que también nos podría ayudar a pensar el debate o los desafíos como se ha nombrado esta conversación entre una cosa y la otra en términos generales la diferencia que plantean autores de este informe de EduCost sobre transformación digital es que a diferencia de la implementación de TIC los procesos de transformación digital son cambios profundos culturales en la forma en que se concibe el trabajo o la fuerza de trabajo y la tecnología que permite reorientar todo lo que tiene que ver con las industrias incluida la industria educativa no es simplemente la aplicación de lo último de lo tecnológico a procesos invariados tradicionales y conservadores de lo que se trata la transformación digital sino es una apuesta a transformar realmente la institucionalidad y el conjunto de sus relaciones y esto da vértigo y generalmente los dirigentes políticos o los dueños de las instituciones educativas no van a estar no se van a tomar ese riesgo es por eso que es muy difícil que al interno de las instituciones educativas se inove porque los dueños o los políticos prefieren el status quo antes de tomar el riesgo de lanzarse hacia un futuro incierto y la innovación tiene todo de incierto lo que es importante señalar es que el proceso de transformación digital ya empezó vamos hacia eso de lo incierto y toca ya el sector educativo y el sector educativo tiene que estar preparado para entrar al terreno de lo incierto entonces quedamos un poco abiertos a la discusión hay realmente si más bien la relación ya dejó de ser entre innovación educativa o innovación y educación para empezar a hablar del tema tercero un tercero en disputa que es transformación digital haya o no entendimiento sobre o contradicción a lo interno de los procesos de innovación o los procesos educativos tanto los procesos de innovación como los procesos educativos están siendo digitalmente transformados así que me permito introducir a la relación problemática un tercero en disputa porque siempre es pues siempre interesante ver cómo se transfigura la conversación si hay un tercero en disputa y bueno plantearíamos una pregunta interesante con este tercero en disputa que podría ser qué significa esto de transformación digital para las pedagogías y van a disculpar el error ortográfico dentro de las coordenadas del siglo XXI y plantearía yo estos desafíos finales para nuestra conversación y pues ojalá que podamos haber motivado la inquietud entre nuestros oyentes para pues generar aún todavía más profundización en la discusión creo que lo primero es que ya no podemos hablar de un binomio aprendizaje enseñanza sino que ahora es el tema de aprendizaje y no enseñanza transformación digital implica que aquello que hablábamos de enseñanza ya no tiene sentido y podemos profundizar en esto pues en la conversación más adelante son las sociedades las que son híbridas y no los sistemas educativos sino que son todas las sociedades todo el entramado social lo que es híbrido y por qué es híbrido porque está siendo tejido a partir de la biotecnología lo que está reconceptualizando el mismo concepto de vida lo que es un problema para el concepto tradicional de educación que está dividido de manera biologista a partir del concepto de vida del siglo XIX donde los niños tienen que ir a primera infancia donde los los preadolescentes tienen que ir a otro tipo de habla donde los adolescentes hacen otro tipo de edificio los adultos tienen que ir a una universidad o a escuela técnica o a ver qué hacen con su vida todo eso pensando en un concepto de vida en una especie de evolución biológica a partir de los descubrimientos del siglo XIX y no a partir de la transformación biotecnológica del siglo XXI así que la reconceptualización del propio concepto de vida desbarata el concepto mismo de educación que tenemos desde el siglo XIX y otra característica es que conforme hay transformación digital ya sabemos va a haber aún mayor desigualdad social y tenemos que entender cuál va a ser la reconfiguración del futuro de la desigualdad y lo que sí creo ya estar completamente seguro conforme leo más sobre el tema y veo los descubrimientos y los avances en el tema pues que si hay algo que el proceso educativo en el proceso educativo se va a innovar tarde o temprano es la tiranía del aula el aula es un concepto tan antiguo y es posiblemente si se quiere innovar es el primero que tendrá que desaparecer el concepto de aula su tiranía y también su soledad pensar este pobre maestro resucitado de la imagen viva de Jesucristo crucificado en su soledad de aula pues yo creo que definitivamente eso en el siglo XXI ya no se sostiene y bueno pues los invito a que conversemos a partir de esta exposición pues aquí les dejo también mis redes sociales y de repente también después de este de esta conversación podemos seguir pues también conversando por redes sociales Gracias profesor Maynor para esta parte de la conversación yo voy a invitar a la la doctora Mónica Mantilla para que se sume al panel de conversación simplemente voy a recoger algunos de los temas que usted ha planteado como así lo también un poco resumen y recogemos las preguntas y conversamos con Mónica a partir justamente de esas preguntas una de las grandes conclusiones que quedó de la conversación también con la con la viceministra fue justamente esta idea de la innovación desde esta perspectiva relacional justamente yo lo mencionaba cuando trataba de entender también esta mención a la innovación justamente en la relación con la familia por ejemplo que cambia o se transformó con la pandemia y de otros actores que aparecen allí en este escenario de lo educativo pero interesante esta perspectiva de la innovación como lo digamos desde ese enfoque relacional porque creo que desde allí es que usted pone perdónenme la expresión el dedo en la llaga para señalar los procesos que se tienen al interior de las instituciones al interior de las instituciones educativas para mostrar como algunos buena parte de estos procesos usted mencionaba algunos de ellos por ejemplo los temas curriculares pero particularmente otros procesos relacionados también con la docencia y la gestión de la docencia en donde se realizan estos procesos sin invitación a los actores y en ese sentido desde esa perspectiva de la innovación como lo nacional queda la gran pregunta de bueno cómo podemos hablar de una institución innovadora si no se hacen procesos de consulta o de participación o de ejercicio democrática en la construcción justamente de esos digamos de esos elementos que son la base misma del funcionamiento institucional el profesor Maynor ha hecho una explicación muy interesante como una aclaración de lo que es la innovación lo que es la educación y lo que es la transformación digital muy desde esta idea de que son conceptos que cambian con el tiempo son más desde esa perspectiva aspiracional concretamente la innovación desde esta idea de sistema de innovación que tiene allí digamos como una intención también justamente de relación con base también en la transformación de la sociedad nos pone allí también en el lente esta idea de la transformación y de los problemas que tienen como dificultades por decirlo así bueno problemas utilizo el término tanto de la innovación con esta idea del capitalismo tecnocientífico que de alguna forma se contradice con esta idea de bienestar social que se supone está sobre la base también de la innovación y a su vez el problema de lo educativo el problema educativo con relación justamente a las prácticas y al ejercicio de lo pedagógico y las contracciones que se encuentran en lo pedagógico en ese sentido pues pone la relación entre la innovación y la educación muy en entredicho digo yo como con esa dificultad que proviene de la dificultad de las definiciones de la innovación y la educación de lo ambiguo o no transparente que llegan a ser las definiciones de ambos conceptos es decir tanto de la innovación como de la educación y los mismos problemas a los que se enfrenta y especialmente lo educativo con si se quiere con lo anquilosado o poco transformativo que resulta ser el mismo sistema educativo versus la innovación que así misma en términos de esas aspiraciones es transformativo o cambiante en ese sentido ya hay unas no sé si salidas pero si hay otras formas de entender este ejercicio desde la idea que presentaba el profesor Maynard de transformación digital pero que a su vez tiene por sí mismo un gran reto que es la transformación institucional y esa transformación a la que nos vemos digamos que se complejiza en la dinámica misma de las instituciones especialmente la institucionalidad educativa que ve allí como una dificultad justamente dada por la incertidumbre que representa la transformación digital en sí misma en la innovación es muy interesante esta presentación hay pues aquí hay un par de preguntas no sé si mi don Mónica quiere que conversemos con el doctor Maynard a propósito de esta por ejemplo aquí veo que señalan si la valoración del rescate de la innovación educativa en todas sus formas obedece a una crisis de la educación formal que lleva ya muchos años o que piensan de este asunto concretamente lo que ha sucedido un poco con la educación formal pues sí educación formal es una contradicción en sí misma está construida históricamente bajo preceptos normalizantes formalizantes que significa exactamente un proceso educativo que lleve a pensamiento formal está a la base del pensamiento tecnocientífico que formaliza la experiencia ¿sí? esas son las contradicciones internas de los procesos de innovación basados en procesos tecnocientíficos porque los procesos tecnocientíficos son formales y la innovación es disruptiva entonces es una contradicción en sí misma basa los procesos de innovación en procesos formales ¿no? y si el proceso digamos educativo pasa por la formalización la formalización social la formalización de los conceptos de la sabiduría tecnocientífica pues entonces es imposible innovar desde los procesos formales entonces esto que pareciera digamos un juego de palabras en la praxis genera muchos problemas por ejemplo en las aulas donde se forman en las universidades a los maestros y maestras del futuro a partir de darles digamos materias de innovación educativa sobre la base del consumo de los productos basados en procesos tecnocientíficos formales pues no es nada más que seguir formando profesores dentro del sistema educativo formal entonces estos profesores que se forman como agentes de lo formal nunca van a ser agentes innovadores por más que se les atragante la tecnología educativa Dijiste algo súper interesante en tu participación me hace recordar una visita que hice a una institución educativa donde estábamos haciendo como eso fue hace algunos cinco años estábamos allí como conectando unos practicantes con esas instituciones yo recuerdo que la rectora me decía mira los practicantes que llegan generan diferentes prácticas aquí se cambia toda la manera de enseñar pero sucede algo totalmente diferente cuando ya esos practicantes pasan son contratados de manera formal al establecimiento y inmediatamente ellos como que empiezan a mirar como sus referentes sus profesores inmediatos los que llevan esas prácticas tradicionales y continúan las cosas igual entonces me encantó la presentación porque todo es súper contradictorio las instituciones generando todas esas estrategias para que lleguemos a transformar las aulas pero cuando llegan nuestros estudiantes ya son profesionales a las aulas ellos continúan con las mismas prácticas como fueron formados incluso yo pienso que en este tema de la innovación educativa también las familias de pronto no están preparadas para esa innovación un profesor que llega a innovar que ya por ejemplo no le hace a sus estudiantes copiar en el cuaderno transcribir del tablero las cosas para los papás ese es el profesor malo ¿por qué? porque su hijo llega a la casa sin el cuaderno lleno no transcribió nada de la clase no llegó a estudiar para una evaluación repitiendo de memoria lo que está en el cuaderno fue un profesor que generó experiencias en el aula que los volvió los puso activos los enseñó a hacerse preguntas entonces ese profesor que no llenó cuadernos termina siendo el malo del colegio sería el profesor disruptivo que hizo generó esas transformaciones pero realmente creo que se nos congeló Mónica congeló un poquito posiblemente vuelva tal vez me monto un poquito sobre lo que pudimos escuchar claro mientras son practicantes son muy innovadores pero cuando se contratan en la precariedad institucional educativa de nuestros países pues ya no lo pueden ser porque además son uno instituciones conservadoras que tienden a mantener un estatus cubo social pero hay otra cosa que me interesa más señalar conforme escuchaba a Mónica y es la constante referencia a un profesor un profesor innovador un profesor que quiere innovar un profesor ok ¿por qué un profesor? porque el proceso de aprendizaje tiene que ser dirigido por un solo individuo en la soledad del aula esa es la soledad el aula la tiranía del aula y su soledad cuando en todos los procesos innovativos si uno entra a procesos o a ecosistemas de innovación la cosa es en equipos ¿no? la cosa es en equipos y ahora con la transformación digital son en equipos humanos computador pero en el aula seguimos pensando en un profesor ese es uno de los elementos que más perpetúa la institucionalidad educativa del siglo XIX pensar en que la misión educativa le pertenece a un individuo contra las familias sus estudiantes su institución etcétera cuando a todas luces si uno va a unas empresas hablando de la doctora Constanza hablaba de las nuevas estas habilidades y se nos mete con martillo de que el trabajo en equipo es una de ellas excepto en el aula entonces es preocupante es imposibilitador de la innovación seguir pensando en el aula y su soledad ¿no? cuando en todas las otras industrias donde hay procesos de innovación exitosos ahí la cosa no se hace individualmente uno contra el mundo entonces no es que la institucionalidad solamente es conservadora y es una institución de poder y el que no va ahí pues rapidito si al jefe le cayó mal pues lo tranquilizan sino que llegamos a esa institución solos a tratar de lidiar contra ese poder digamos conservador en la soledad y tras de eso en precariedad laboral muchas gracias profesor yo quisiera pues ir cerrando con una pregunta a partir de lo que usted mismo señalaba a propósito del discurso de la viceministra porque me gustaría articular allí esos dos discursos fue crítico muy claro en la crítica frente a dos cosas una con el modelo de presencialidad y digamos que esta búsqueda intensa de que las instituciones educativas tienen que retomar sí o sí la presencialidad y lo segundo es con respecto a esta clásica apuesta del ministerio de ocasión con relación a la evaluación claro desde un enfoque distinto porque allí la viceministra fue clara en mencionar que es otra forma de entender la evaluación cuál sería es decir desde su experiencia y desde su conocimiento no solo en Costa Rica sino también de las investigaciones que se han hecho en este campo una ruta para pensar estos dos temas tanto la presencialidad como la evaluación de forma distinta quizá disruptiva no sé si no ahora o dirigida hacia la transformación digital o soportada no sé pues en ese discurso también de relación con lo que usted ha mencionado ¿cómo ve allí usted las alternativas frente a esto frente a estos dos temas en particular? Sí en el primer tema pues yo diría que las instituciones educativas que tienen como utopía el 100% de la presencialidad tienen la lucha perdida en todas las otras industrias han ganado el confort de la relación digitalizada o de transformación digital en muchas de las relaciones humanas y relaciones comerciales económicas de industria va ganando va ganando el tema de relación digitalizada ¿por qué? porque inclusive el concepto de vida está siendo invadido por la biotecnología entonces cada elemento fundamental de nuestro vivir cotidiano en el futuro va a tener un componente tecnológico o digital de transformación digital por ende nuestras relaciones van a seguir tendiendo a ser totalmente digitalizadas o mediadas por transformación digital aparentemente excepto el educativo porque pareciera que hay una especie de paranoia de volver hacia lo digital perdón hacia lo presencial pero estar listos más preparados para cuando vuelva otra pandemia tengamos otra vez que volver a y uno lo entiende porque alrededor de la industria educativa hay muchas otras dinámicas que están fuera del acto educativo como por ejemplo donde dejo yo a mis niños en las mañanas cuando tengo que ir a trabajar quien me los cuida y que hacemos con todos esos edificios y que hacemos con todos los maestros y que hacemos con todos los conserjes los que limpian en fin hay toda una economía alrededor del tema educativo el transporte educativo en fin aquí en Costa Rica uno de los sectores más golpeados por la pandemia fueron los transportistas de los niños ¿por qué? porque hay una economía y ahí estamos hablando de fuentes de trabajo estamos hablando de impuestos estamos hablando de alimentación de comedores en fin un gobierno no puede salir a la noche a la mañana y decir bueno vamos todos a teletrabajo todos a aprender desde la casa porque se le viene toda la sociedad encima entonces para un gobierno es muy difícil ningún gobierno ha sido exitoso en tener un equilibrio acá ¿no? y en países como Colombia donde el Ministerio de Educación controla todos los niveles educativos incluyendo la universidad más difícil donde regula qué es qué se entiende por educación digital y cuánto es el porcentaje y todo este tipo de cosas mucho más difícil va a ser además de que son países todos nuestros que no han invertido en transformación digital ya lo vimos en los índices de calidad de vida digital así que en la primera pregunta es muy difícil pero la batalla está perdida tarde o temprano vamos a tener que transformar esa industria ¿no? porque la gente no va a querer ir a trabajar o no va a querer ir a estudiar trate de convencer a todos estos niños que se están viendo las ventajas y las bonanzas de estar en la casa estudiando en la casa yo a la universidad no quiero volver yo quiero trabajar teletrabajo toda la vida ¿no? me encanta bueno así era cuando había que ir al supermercado a comprar libros y ahora lo resuelvo por Amazon y hasta un robot llega ni siquiera tengo que tener contacto humano o las relaciones hasta más personales como el Tinder o Whatsapp que pareciera que era más importante que se cayera Whatsapp ayer por seis horas que los Pandora Papers para una sociedad y en la segunda pregunta ¿qué es el tema de evaluación? otra batalla perdida otra batalla perdida el sistema educativo es conservador porque se basa en la relación de poder de unos que poseen el poder de evaluar a otros y ahí entre usted con todos los sistemas de acreditación y todo eso que hace básicamente que las 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 instituciones educativas estén atrapadas en un papeleo ¿verdad? en una constante revisión de cosas hablamos desde la evaluación de los aprendizajes hasta la evaluación institucional o de pares etcétera y ustedes mismos que están en eso todo el tiempo ¿cuánto de su tiempo vital que estarían ustedes haciendo comunidades y equipos de trabajo para innovar se los gastan en realidad en perpetuar la papelera de la evaluación institucional? Sí, de acuerdo creo que ahí quedan también retos para analizar con con los equipos del Ministerio y del Ministerio de Educación justamente en la perspectiva de transformar la mirada de los ejercicios evaluativos y también de lo que se requiere en los procesos educativos con relación justamente a prácticas que es una de las grandes dificultades es el tema de la práctica misma porque como bien lo señala el profesor Maynor tienden a ser muy tradicionales y cambiar esa forma de operar o de funcionar resulta ser bastante complejo un poco también por la tradición de la práctica claro debemos decir que los políticos son los menos innovadores de todos dejar los procesos de innovación educativa a burócratas eso primero demuestra que las universidades estamos perdiendo liderazgo social de transformación social y segundo pues es una mala apuesta para el país porque los burócratas son burócratas esos perpetúan el estatus quo de los países y de las organizaciones no son para nada buenos innovadores Mónica si quieres complementar algo para ir cerrando la sesión antes de darle la palabra a Pilar que va a hacer el cierre claro bueno en medio de todas esas contradicciones que nos ha hablado Maynor y también la viceministra pues con todo su explicación de los retos que vienen para el ministerio de educación y suena contradictorio esto porque todos en esta época hemos visto diferentes formaciones donde los docentes nos compartan cuáles han sido esas transformaciones que se han dado en educación esas prácticas que han cambiado la manera de enseñar incluso algunos docentes nos han contado cómo el currículo incluso se simplificó es decir los profesores integraron las diferentes asignaturas generaron esos proyectos y pasar a la presencialidad y pensar que volvemos a lo mismo significa que esto tan difícil que vivimos no nos dejó ningún aprendizaje entonces también esto nos genera contradicciones porque uno pensaría que después de una crisis pues vienen grandes soluciones y grandes cambios pero si dicen volvamos todos al aula a hacer lo mismo y por qué no analizamos más bien cuáles fueron las ventajas de haber estado confinados cierto qué aprendizaje nos dejó este periodo y qué podemos de esas prácticas cuáles podemos lograr llevar al aula de clase en cambio el discurso es vuelvan y no pasó nada esa parte también es entender también que lo que dices todos nos están llamando a volver hay un sentido económico lo que estás comentando Maynor es cierto al no estar en las aulas al no estar en los lugares de trabajo pues muchas personas y muchos oficios desaparecerían pero bueno es una tendencia a la cual tenemos que irnos preparando y también hay algo importante allí que me gustó que nos comenta el doctor Jaime y es que en las instituciones educativas cuando se quieren generar transformaciones innovaciones parece ser que las decisiones las toman arriba y no se tiene en cuenta el colectivo es decir la comunidad porque si queremos innovar y queremos generar esos procesos de transformación en las instituciones ¿por qué no reunirnos con los padres de familia con los estudiantes con los profesores que entre todos construyamos esa propuesta de innovación para que tenga sentido para que sea querida para que sea para que se tenga sentido de pertenencia con ella y de verdad sea un esfuerzo conjunto y no el esfuerzo de unos pocos porque para lograr la innovación no son dos personas no es el doctor Jaime el doctor Maynor ¿sí? significa que todos tenemos que subirnos a ese bus de la innovación y trabajar por ella quería como recoger esas grandes ideas que aprendimos hoy se vienen muchos retos para la educación de verdad que soñamos con que en el país realmente a partir de todo esto lo que vivimos podamos lograr pues una nueva experiencia yo espero que finalizando de pronto el año de pronto no solamente sea el discurso de volver a las aulas sino bueno ¿qué aprendizajes nos quedaron? vamos a mirar todas esas experiencias hace un par de semanas estamos en Colombia evaluando experiencias de innovación educativa supremamente interesantes de las diferentes universidades donde uno dice bueno aquí cambiaron las cosas y vamos a ver cómo continuamos allí generando esos grandes aportes no pues muchas gracias doctor Maynor por estar con nosotros y en el día de hoy bueno la ministra la viceministra pues no pudo estar pero también le agradecemos ese discurso esperanzador de transformación que viene en el país y el cual todos soñamos que se materialice gracias yo antes de darle la palabra a Pilar quisiera hacer una cuña Mónica tenemos el evento nuestro congreso de innovación educativa no sé si quieras claro claro que sí este es un gran espacio ya que pues me lo dieron nosotros el 24 el 26 de noviembre vamos a tener nuestro congreso de innovación educativa donde estamos aliados con la red red y donde está Maynor también nos está apoyando allí en ese evento vamos a contar con la participación de ocho expertos internacionales de talla mundial sí vamos a tener conferencistas de México de España de Panamá de Costa Rica de Colombia bueno vamos a estar con los mejores en temas de innovación educativa también es importante contarles que el 24 de octubre cierra el plazo de presentar las contribuciones así que todos aquellos que tengan experiencias de innovación educativa tienen que presentarse en el evento y esas contribuciones van a estar publicadas dentro de nuestras dentro de nuestras memorias seriadas que vamos a a tener anualmente así que no se lo pueden perder y bueno también próximamente tendremos nuestra maestría en innovación educativa entonces muchas razones para estar felices en nuestra escuela gracias 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 y a esto le sumamos las dos actividades que tenemos en el marco del poliespeaker mañana tenemos nuestra charla sobre educación género y ruralidad y el jueves a la misma hora viejas y nuevas desigualdades en educación cordialmente invitados vamos a estar hablando allí también de lo que es algo que me alcanzó a mencionar el profesor Maynor sobre desigualdades y un poco como también entender esas desigualdades en los contextos educativos desde la misma problematización de la educación si quieres bueno agradecer al profesor Maynor y Pilar si quieres cierre la actividad si perfecto pues muchas gracias a todos creo que me tocan dos muy buenas partes del momento dar la apertura y dar el cierre creo que logro tener un montón de elementos y aprendizajes que cada uno de nuestros expositores y estas conversaciones tan enriquecedoras nos dan pues en principio agradecer a todas las personas presentes empezando pues por nuestro vicerector académico que infortunadamente por cuestiones tecnológicas pues no pudo permanecer en la sesión a nuestro querido decano Carlos Augusto García por supuesto a Jaime moderó de manera magistral todo este proceso muchas gracias Jaime a nuestros expositores por supuesto la doctora Constanza Larcón el doctor Maynor Barrientos creo que agradecemos a todos a nuestros invitados sus intervenciones ya que desde sus saberes y experiencias por supuesto roles y roles nos han nutrido con reflexiones y abordajes importantes para identificar los puntos que desde nuestro rol en la academia podemos abordar creo que eso es fundamental para poder desde allí generar reflexiones y pensar en cuáles pueden ser nuestras propias y lo pongo entre comillas nuestras propias transformaciones porque finalmente lo encontramos aquí son apuestas pero lo que encontramos también es que hay ciertas condiciones que debemos pensarnos repensarnos y por supuesto reflexionar y es una oportunidad para eso entonces muchísimas gracias bienvenidos todos a continuar con nuestra serie Poli Speaker es un momento para la reflexión y creo que el Poli pues está haciendo la tarea en ese sentido muchas gracias y es una oportunidad y es una oportunidad que nos ha enseñado que nos ha enseñado en el momento Gracias por ver el video.